¡Familia, qué onda! ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, y como veis en el título, vamos a reaccionar al nuevo tema que ha sacado CRO, llamado Freestyle. Tercer adelanto de Malos Cantores, parte 2. Eso es lo que pone en la descripción de este tema, ¿ok? Tema que ha salido hace exactamente 14 horas, que tiene 120.000 visitas ya, o sea, una locura. Y que vamos a disfrutar todos juntos y en armonía, porque es lo que somos, una pequeña familia que hemos creado aquí, que nos ponemos a hacer reacciones, pues juntos, vosotros a verlas y yo a hacerlas, ¿vale? Entonces, pues es como ahí, amor, amor puro y duro. Así que nada, vamos a darle caña y a ver qué nos cuenta por aquí CRO, que parece que viene fuerte. Vamos allá. ¿Cómo? ¿Cómo? Me recuerda mucho a las instrumentales que usa Taiga, tío. Un poco raro ahí, pero, un poco raro, pero, a ver, espera. Marihuana, ¿y quién me para? Pa' que lo baile mi gitana, somos la para. Estos giles están hablando mucho, pero seguro que ninguno dispara. Y ahí los ves. Tienes buenos ritmos, pero yo tengo las 10. Si me ves llegando puta, voy llegando flex. Ese era tu novia, yo la convertí en tu ex. Se la tizé un corro en el camarín de Gran Rex. Llegué a hacer un trío y me fui para el McDonald's. Estoy viviendo la vida como Diego Maradona. Están todos temblando porque andamos en la zona. Arriba de una alta gama, esto parece el Daytona. Suena muy bien el tema. La verdad que a nivel producción suena muy bien. Ven todos, pero hoy ando atrevido. Si yo me pongo a rapear, ningún trapero queda vivo. Los billetes están volando, es verdad todo lo que escribo. Ella tiene un OnlyFan y me regala contenido. A mí, háblame defectivo, si no, no me digan nada. Estoy de fiesta por Ibiza con un par de baby malas. En la suite presidencial, quemando californiana. A punto de enloquecer, contando el dinero en la cama. A punto de enloquecer. ¿Se viene? Un poco raro esto de ye, 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 ¿no? Un poco raro, ¿eh? Vale, el primer, oh, oh, oh. Ha sonado raro, pero es que luego ha sonado muy bien. A ver, te invita bastante simple Te invita bastante simple Que me queda con ganas de más Pero está guapo, ¿no? O sea, quiero decir, se me queda corto Para ser CRO Son dos minutos de tema, de los cuales Uno Un minuto Vamos a poner un minuto Es de Rapear Y el otro minuto es Uh, wow, wow ¿Sabes? Y el otro Uh, 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 uh ¿Sabes? O sea, se me queda corto Se me queda corto, pero suena bien No voy a decir que no Cuando realmente sí Pero se me queda corto La verdad Os voy a ser sincero O sea, se me queda corto